Hola a todos. Hoy queremos comenzar con lo que deben enfrentar los soldados que Iván está enviando al frente en la zona de Pokrovsk, ya que los rusos generaron un incidente muy curioso. Todos hemos oído hablar que Iván está tan corto de personal que está enviando personal técnico y especialistas, como operadores de vehículos aéreos no tripulados y tanquistas, a asaltos frontales contra las líneas ucranianas. Y en este caso, uno de los operadores enviados en estas misiones, Kamikaze, grabó un video antes de ser enviado a primera línea. En el video, acusaba a su comandante con el nombre de combate, Sloy, de desbandar su unidad de drones de largo alcance, de traficar sustancias y de no aprovechar la información de reconocimiento que el pelotón de drones recogía diariamente, para coordinar ataques contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en su sector. El operador con el indicativo, Goodwin, dice en la grabación que el video solo se publicará en caso que él sea desmilitarizado. Bueno, fue en el asalto y cayó abatido junto a sus compañeros, sin municiones ni ningún tipo de equipo de protección. Al darse cuenta de la situación, se comunicó con otros oficiales por mensaje de texto pidiendo ayuda para ser trasladado a otra unidad. El traslado nunca se produjo, por lo que antes de salir a su excursión al frente, grabó un segundo video junto a su camarada Ernest, donde también acusaban a su comandante de tomar la ayuda humanitaria que les enviaban sus familias y organizaciones sociales desde Rusia. Al parecer, este tipo de situaciones es bastante común en el frente del Donbass, donde la corrupción, el robo, el nepotismo y el envío de cualquiera, especialista o no, a una desmilitarización segura, son cosa de todos los días. Ahora, este escándalo lleva dos semanas en marcha, pero ahora el foco de atención está en la publicación por parte del propagandista ruso Alexander Kotz de los resultados de la investigación oficial sobre el incidente, la que absuelve totalmente al comandante Sloy de toda culpa. Por lo tanto, el comandante no tendrá que afrontar ninguna consecuencia, mientras que los soldados rusos comunes siguen siendo ignorados en sus solicitudes de ayuda y, sin duda, tendrán que seguir participando sin quejarse en misiones sin retorno. Por su parte, los ucranianos valoran bastante más a sus especialistas. En este caso, el piloto de drones de ataque de 25 años, Timothy Orell, de la 47 Brigada Mecanizada, fue condecorado por el presidente Zelensky con la Orden de la Estrella de Oro con el título de héroe de Ucrania, debido a que solo entre enero y mayo de 2024 logró desmilitarizar definitivamente a 434 invasores, 42 tanques, 44 BMPs, 10 tractores blindados MT-LV y 28 transportes acorazados de personal BTR. Además de herir a 346 invasores más. Definitivamente, este tipo es más peligroso que los tecitos de polonio de Putler. No queda más que decir, gran trabajo, Timothy, una medalla bien ganada en solo 5 meses de acción en el frente. En este video, vemos como un soldado de la Guardia Nacional de Ucrania logra neutralizar con éxito un tanque ruso T-72B3, utilizando el sistema de misiles antitanque FGM-148 Javelin. La desmilitarización del tanque de Iván tuvo lugar en el frente de Pocrosk. El operador antitanque es parte de la 15 Brigada de Asalto de la Guardia Nacional Karadag y alcanzó por la parte superior de la torreta al tanque invasor, lo que demuestra la eficacia del sistema norteamericano en combate. La Brigada Karadag entró hace pocas semanas en combate en este frente, y se ha ido ganando una gran reputación como una dura y capaz unidad de combate, a pesar de estar integrada principalmente por civiles movilizados, los que recibieron un entrenamiento aumentado basado en el modelo OTAN para formar un nuevo tipo de brigada, mucho más agresiva en combate. Buenas noticias. El 26 de septiembre, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha informado que aumentará el número de buses autopropulsados AS-90 que entregará este año a Ucrania. En total, se entregarán 16 unidades, de las cuales 10 ya están en manos de Kiev, y las 6 restantes se entregarán en las próximas semanas. El AS-90 es un obús autopropulsado de 155 milímetros que equipa tres regimientos de campaña de la artillería del Ejército Británico. Se trata de un arma eficaz y que, gracias a su sistema de carga automático, es capaz de disparar en ráfaga de tres tiros con una carga útil total de 261 kilógramos sobre un único objetivo en menos de 10 segundos. Alternativamente, puede disparar a una cadencia de fuego intensa de seis disparos por minuto durante tres minutos, o una cadencia sostenida de dos disparos por minuto por dos horas. La artillería desempeña un papel vital a la hora de proporcionar fuego de cobertura a las tropas ucranianas y destruir objetivos rusos clave, por lo que estos sistemas son de gran importancia para potenciar las unidades de artillería de los defensores. Como reemplazo provisional, el Reino Unido ha adquirido 12 sistemas de artillería Archer de 155 milímetros de Suecia, recibiendo el primero de estos en octubre del año pasado y también ha seleccionado al Howitzer alemán RCH-155 para el programa de reemplazo del AS-90, que contempla la adquisición de 116 sistemas, aumentando las capacidades de la artillería real sobre la base de piezas con mayor tecnología. El pobre Iván sigue enfrentando problemas de movilidad en el frente. En este caso, cuatro invasores viajaban en su motocicleta con sidecar, lo cual es una violación de las reglas de tránsito en Ucrania, por lo que no se dieron cuenta que se acercaba un dron a pasarles una multa. Terminaron estrellándose contra un auto abandonado en la mitad de la calle, gran trabajo de las unidades de drones. ¿Habrá sido Timothy? Otra buena noticia es que el 26 de septiembre, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda de 375 millones de dólares, que incluye la transferencia a Ucrania de bombas planeadoras JSO, o Joint Stand-off Weapon, que pueden ser lanzadas por los F-16 ucranianos y que son esencialmente bombas planeadoras furtivas de largo alcance. Esta arma de precisión con un alcance de 100 kilómetros es una bomba planeadora de 500 kilógramos, que permitirá a las fuerzas de cazabombarderos de Ucrania atacar blancos de alto valor sin tener que entrar en el rango de acción de las defensas aéreas rusas. Su diseño modular permite configurarla para varias misiones, con diferentes ojivas adecuadas para objetivos específicos. Por ejemplo, la variante A contiene municiones de racimo, mientras que la C está equipada con una ojiva unitaria, ideal para destruir estructuras reforzadas como búnkeres. La versión de alcance extendido ER agrega un motor turbo reactor, lo que le da un alcance de hasta 560 kilómetros. Esta versatilidad hace que el AGM-154 sea un arma altamente adaptable y efectiva. Este tipo de bombas planeadoras utiliza un GPS para llegar al área general de su blanco, momento en el que un sensor infrarrojo identifica el objetivo para el guiado terminal del ataque, lo que lo hace inmune a las interferencias de radiofrecuencia a las que Iván es tan aficionado. Además, estas bombas tienen una baja firma de radar, por lo que son muy difíciles de interceptar. Ahora tenemos un video donde dos tractores blindados rusos, MTLB, reciben la tradicional hospitalidad ucraniana, esta vez en la forma de misiles Chávely. Aquí los vemos invadiendo a toda velocidad por el medio de un campo abierto, algo no muy positivo para tu salud. Y aquí vemos un impacto de un misil Javelin que también podemos ver en infrarrojo. El segundo pisa el acelerador hasta el fondo, no faltaba más, pero también recibe su tratamiento de paloterapia en toda la cabeza. Hermoso. Para terminar, tenemos un nuevo video del batallón Aquiles de la 92 Brigada de Asalto, esta vez acabando la carrera de un obús autopropulsado ruso 2S5 Giant Saint S, que fue alcanzado por un grande ataque que provocó la detonación de su munición. Excelente servicio. Y no te olvides Iván, Ucrania está más cerca de lo que crees. Los que quieran ver una versión completa de este video, pueden hacerlo por un dólar en nuestro Patreon, cuyo enlace está en la descripción. Ahora, una pregunta importante. ¿Crees que Iván debería seguir enviando al frente a sus operadores de drones? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal.